Entra a su mundo, vive fantasías, ¡Soy fuerte! ¡Haz amigos! ¡El último es un bocón! Y no te pierdas Super Wings, Masha y el Oso, y TJ Maxx, héroes en pijamas. Y sorpréndete lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la mañana. En Mega Verano, juega con el 5.